Aquí no lloro a nadie, aquí solo queremos ser humanos Darle paisaje al cielo, sonatas a los ojos, corazón al malvado Esqueleto al viento, cuaulosa de mofijo Y una patada patronal Y un recuerdo que nos llora el pecho Cuando se ha estado debajo de las sábadas viudas Cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario Cuando se ha temblado en el vientre de la madre Sin conocer aún el aire, la luz y el grito de la muerte Cuando eso acontece, no es llanto el que destina las pupilas Es una simple costumbre de exprimir los humos en los ojos Y decirle Aquí no lloro a nadie Aquí solo queremos ser humanos Recordarle la patria al desterrado Para verlo revolcarse en la nostalgia Caminar con un pan por una calle de hambrientos Para que se lancen a morderlos hasta el alma Darle cara de gallina a la miseria Para que pueda devorarla el hambre Darle sabor de trigo A la saliva solar Y espíritu de leche A la tormenta Cuando se ha nacido entre pañales rotos Y cuando se ha nacido sin pañales Cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo Cuando nos han dicho Comed Comed vuestra miseria, desgraciados Cuando eso nos sucede No llora nosotros, sino la sangre humana y lastimada Aquí no llora nosotros, sino la sangre humana y lastimada Aquí solo queremos ser humanos Comed, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla Comed, reír, enamorarse, vivir, vivir, vivir la vida, no morirla Comed, reír, enamorarse, vivir, vivir, vivir la vida, no morirla Comed, reír, enamorarse, vivir, vivir, vivir la vida, no morirla Comed, reír, enamorarse, no morirla Comed, reír, enamorarse, vivir, 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 vivir la vida, no morirla Comed. 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 Eire. Comed. Comed. Gracias.